Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Baby, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito a un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, 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 rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kunani is in the beat of A He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You whos got no class, your bitches is real still I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party You do a fiesta, blow out your candles And have a siesta You can try, but no one can stop me What my taki-taki wants, yeah my taki-taki, girl, come on Dígame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki